Ya mire desde Guatemala, dice, ¿un protestante puede entrar a una iglesia tradicional o es pecado? Super Orlando, ¿qué haría usted? Bueno, me imagino que se está refiriendo a la iglesia católica. No hay una prohibición, pero ¿para qué? Yo creo que lo más importante es que usted esté en la iglesia a donde pertenece, que está buscando en otro lugar donde Dios no lo ha enviado. Pues sea que sea tradicional o bautista o prebisteriana, entonces esa es mi respuesta. Yo no veo una prohibición de que no pueda entrar. No, pero la pregunta es entrar. ¿Cuál es el propósito? ¿Entrar a un funeral, entrar a una boda, entrar a alguna actividad social? ¿Se murió la mamá y van a...? Tal vez por llevar la inquietud, Pastor Orlando. Yo puedo entrar a una iglesia, yo creo que uno puede entrar y hace lo que uno tiene que hacer y sale, ¿verdad? No me va a contaminar, ¿verdad? Que yo vea por ahí lo que no estoy de acuerdo. Pero protestantes, recuerde, para la gente que no sabe, protestantes... Yo escuché a un pastor que una vez me dijo, me invitaron a compartir en un grupo y era dentro de una iglesia tradicional, una iglesia católica. ¿Usted lo haría también? Sí, lo he hecho en alguna época, ahora antes, hoy en día no sé. Pero lo hice muchas veces, al principio del ministerio. Estamos hablando de hace 40 años y algo. Pero sí había esa inquietud, ¿verdad? Puedo ahora yo que salí de la iglesia católica romana, en el caso mío, volverme a meter ahí sabiendo lo que... Pero es que volverme a meter no es... No me gusta. Pero volverme a meter... Es una iglesia... Yo también salí de ahí, no tengo problemas. Yo sí tengo problemas. O sea, no en ir a una actividad y salir. Pero el sistema de la iglesia católica romana es corrupto. ¿Te parece? Esa es la opinión. Blasfemo, herético. Correcto. Me parece. Usted no cree en la infalibilidad del Papa, por ejemplo. No creo en eso, no creo en el valor de la tradición, no creo en los dones que se dan a la Virgen María. Está bien, pero hay gente que... Bueno, yo no sé si de la infalibilidad del Papa, hay mucha gente aún dentro de los católicos que lo crean. Seguro. Seguro que sí. Que no lo creen. Hay muchos que no lo creen. Pero vamos, este... Toma los católicos lo vamos. Pasan todo. Como dice Juan Carlos, hay muchas cosas de la iglesia nazarera con las que usted no está de acuerdo. Entonces, imagínese, ya incluso dentro de su denominación... Sí, me parece. Y lo que estaría mal sería llamarlo corrupto, ¿verdad? Porque las cosas de la iglesia... Es que corrompieron la escritura, corrompieron la sanación. Pero tiene otra... Es una perspectiva. Otra, claro, otra implicación. Pero bueno, hay personas que se han... Una hermana, y yo no sé, don Tony, alguna hermana que una vez me viene aquí, me estaba hablando y me decía que se casó con un tremendo hombre que es un excelente esposo, excelente padre, que tiene una relación muy linda. Pero en la parte doctrinal, ellos ven muchas diferencias. Ella nunca ha logrado que él venga solo a la iglesia evangélica y él nunca ha logrado que ella vaya solo a la iglesia católica. A veces él me acompaña, a veces yo lo acompaño, ¿verdad? Pero era el punto de conflicto. Y en algún momento, no sé si ella me decía, Pastor, si para... Para ojonazi, para traerla la paso. ¿Usted cree que podamos ir un domingo a una y otro domingo a la otra, respetarnos y acompañarnos? Yo le dije, yo no tengo problema. O sea, el hecho de que yo vaya a alguien, tomo lo bueno de lo que estoy escuchando y deshecho. No, pero me pasa en la iglesia evangélica también a mí. Yo voy a la iglesia evangélica y yo tomo lo bueno y deshecho lo malo. O sea, me pasa. Eso de que vaya, déjeme ponerlo en duda. Me pasa todos los domingos. Es pesado. Así que, y eso ha sido siempre en mí. Yo trato de analizar muy bien las cosas. Entonces, no porque yo vaya a un lugar, yo es que estoy aceptando todo lo que ahí creen. En la iglesia en la que yo vaya, si vaya a meterme ahí con Otoniel todos los domingos, yo voy a analizar lo que Otoniel piensa y ver qué es lo que Otoniel está enseñando, me parece bien. Y lo que no, yo nada más lo hago a un ladito ahí. ¿Tiene algún problema con el consejo que le di, Pastor Otoniel? Bueno, yo creo que cada uno tiene que tomar las decisiones en su contexto. Probablemente eso le funcione a la pareja. Yo no sería el pastor que le causaría condenación y culpa a esta mujer, ni que le pondría culpa que la lleve a ella a destruir su matrimonio. Pero le soy honesto, Jonás, el final de ese tipo de relaciones muchas veces es que terminan en una de las dos, punto, y se acabó. Yo he visto eso en mi iglesia. Eventualmente van a terminar o en la iglesia católica o van a terminar en la iglesia evangélica. Ahí va a depender mucho de la experiencia de la persona con el Espíritu Santo. Y de muchos otros contextos familiares, esos son los que eventualmente provocan que una persona tome esa decisión. Entiendo su punto de vista, entiendo que por llevar bien el matrimonio, por tener cierta paciencia, cierta paz en el matrimonio, eso puede ser, como se dice en inglés, un happy medium, para negociar y poder tener esa tranquilidad. Pero la realidad es que no es la mejor experiencia. Se mezclan conocimientos, se mezcla doctrina, se mezcla la iglesia católica hace los sacramentos de una manera, te van a exigir unas clases, te van a exigir unas cosas para participar en la iglesia evangélica. También vas a tener que rendir tu servicio. De ahí va a venir la división de la finanza, de quién recibe el diezmo, quién recibe la ofrenda. Hay un montón de cosas que se tienen que establecer durante ese tipo de periodo. Pero por lo general, yo lo que he visto es que eventualmente ese tipo de cosas lo que causa es más conflictos, lo que causa son grandes problemas. Pero en este caso no, tenían hijos ya grandes y muchos años de matrimonio. Por eso, por eso, cada caso es diferente. Como te está diciendo, en el contexto de cada uno, pues es diferente, cada uno es diferente, pero ahí es donde yo pienso que es un punto problemático y lo que hay, creo que en comentarlo a Dios y que Dios le dé sabiduría a ambos y que tengan una experiencia con el Espíritu Santo. Y que creo, Jonás, yo creo que los tiempos que estamos viviendo, Jonás, el verdadero avivamiento que debemos esperar es un avivamiento de arrepentimiento, donde el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia, de juicio a la gente. La gente aún en la iglesia dicen ser cristianos, pero no viven la vida como creyentes. Van a un templo, pero tampoco realmente están convencidos. Y realmente creo que nosotros, como creyentes, tenemos que esperar en este tiempo donde el Espíritu Santo convenza nuestros corazones realmente de quién es el Cristo, de quién es el Señor, de quién es el Mesías y que tomemos una decisión como tomó el apóstol Pablo, creo que en Segunda del Corintio, donde él dice que, ¿sabes qué? No estoy buscando sabiduría humana, no estoy buscando ninguna cosa solo con ser a Jesucristo. Y yo creo que eso es lo que debemos todos orar y pedirle a Dios que pase dentro de nuestros países. Aquí dice Daniel de Perú, ¿para qué sirve la Biblia, Pastor Juan Carlos? La misma Biblia da su objetivo, su propósito, en la Segunda Carta de Timoteo, en Primera de Timoteo, en ambos citas, que la Biblia nos va a ayudar para poder entendernos a nosotros mismos, para poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, para poder entender qué es lo que podemos esperar en este entorno. Por eso usa palabras como la palabra nos instruye en justicia, la palabra nos reargulle, la palabra nos exhorta, la palabra nos presenta perfectos en Él. nos ayuda también en un propósito práctico como el que Pablo está tratando en la Carta de Timoteo, en las dos, a evitar ser arrastrados por errores, ¿verdad? Si no tuviéramos la Biblia no conoceríamos la revelación particular, probablemente ni con la revelación general entenderíamos, ¿verdad? que todo esto fue creado por Dios, porque la sociedad en la que vivimos lo niega, pero la palabra nos debe guiar a Jesucristo, quien es, al plan que ha tenido Dios desde el principio. Así que la Biblia es una fuente de bendición, de guía para la persona, pero también entendemos para toda la sociedad. Así que para todo eso está la Biblia. El asunto es que hay que comenzar a leerla y como dice Santiago, no solamente leerla u oírla, como era en esa época, sino ponerla por obra, porque el gran problema es el divorcio que hay entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y es lo que está, creo que enfatizando lo que dice el Pastor Otoniel, que la gente no vive de acuerdo a lo que cree. Así es, bueno, para doña Daniela y todos, recomendarles en la aplicación de Enlace Plus, en la plataforma Enlace Plus, también hay todo un catálogo que se llama así, Más de la Biblia, y usted puede conocer aspectos históricos, todo lo que ha sido el trabajo de traducción y distribución de las Sagradas Escrituras a lo largo de los años. Aquí don Juan Carlos ha participado en ello, también gente de sociedades bíblicas, de la Sociedad Bíblica Internacional y de muchos eruditos que nos han ayudado. Así que en Enlace Plus usted va a tener mucho material para que pueda tener también ahí más conocimiento. Juan Carlos, creo que en algún momento Juan Carlos Ortiz en la aplicación famosa, la hemos sacado ahora ya. Sí, del Centro Evangelístico. Él decía, como lo importante de agarrar un pedacito, a veces a veces sería bueno leerla menos y actuarla más, ¿verdad? Como que voy a leer, voy a leer la mitad de lo que leo, pero voy a asegurarme de que voy a esta semana a cumplir todo lo que leo, ¿verdad? Lo que leí ahí, ponerlo en práctica y yo creo que al final el deseo de la palabra de Dios, de la voz de Dios para nuestras vidas es precisamente que lo pongamos en práctica y no exista ese divorcio que el pastor Juan Carlos estaba hablando. Así es que y leerla también porque no todo lo que usted va a escuchar es lo correcto. Si lo de leerla menos, no sé, pero actuarla más, sí. El ejemplo no me gusta tampoco. no me gusta, pero usted me sabe. La fe viene por el oír. Me entendí, por algo se retrasó hoy. Me entendieron. Hubiera llegado a las 10 mejor. Me entendieron. Me da la intención, pero también. Yo creo que tú era parte de un propósito. Hubiera llegado a las 10. Por favor, no hay que ser religiosos. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.